Tap, 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 tam Malito Niantic Ya era hora que hagan algo bueno, ¿no? Hola, soy el Lugar presentando un nuevo video para ustedes Esta vez un Flash informativo A puto GPS Ya pensé que me iba a dar problema de nuevo Bueno, hoy, como saben O si no lo saben, se van a enterar en este momento Comienza lo que es la semana de Halloween Este evento especial que saca Niantic Para intentar promocionar un poco Lo que es su aplicación Porque últimamente estuve cayendo un poco Con el problema de todos los problemas que tiene mierda Pero, pero, pero Sacó algo genial Lo que vendría a ser el evento por Halloween En donde van a estar apareciendo muchos Uh, apareció uno Muchos Pokémones De tipo fantasma Seguido Algo que Está muy bueno Eh Para los que quieran tener, por ejemplo Un Gengar Porque No tan solo van a aparecer Pokémones seguidos Sino que también Van a entregar el No El doble Sino Multiplicarlo por cuatro, digamos De caramelos O sea, van a aparecer Muchos Pokémones Muchos Pokémon tipo fantasma Y encima te van a dar muchos caramelos Por lo tanto Es una buena oportunidad para Cambiar a mi pequeño amigo Saludos al mundo Magikarp Que bueno, ya voy 166 kilómetros con mi amigo Pero creo que va a ser hora de cambiarlo un momento Para poder Conseguir un Pokémon que Que es el que quiero En este momento Sería poder encontrar Ahí está Esta preciosura que quiero hacer evolucionar Estaría muy bueno Aprovechar Porque ahora En vez de pedirte 5 Creo que te pide 1.25 Algo así Te pide mucho menos Así que Está buena la idea, ¿no? O sea Conseguir muchos caramelos Para hacer evolucionar este Draten Y eso sería creo todo El Flash informativo Del NUGAMATAFUAKA Si quieres más información Te suscribes al canal Deja tu comentario Come frutas y verduras Un video corto, la verdad Pero bueno, ya estaremos haciendo un video seguro Ah, lo que se viene Lo que se viene Antes Antes que me olvide Lo que se viene Por el momento Tengo solamente 1, 2, 3, 4 huevos de 10 kilómetros Pronto, pronto voy a estar haciendo el video Para ver que me sale de estos 4 huevos de 10 kilómetros Y si puedo conseguir otro más hasta ese momento Mucho mejor Bueno, bueno Esto sería todo Nos vemos en el próximo video Chau chau